Pese a estar suspendida de manera temporal de su cargo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió una licencia de 15 días, esto al Congreso de la Ciudad de México, pero los morenistas salieron a hablar, los integrantes de Morena adelantaron que su petición es improcedente porque fue suspendida de sus funciones desde el lunes, hay que recordar, así que no tiene facultades para hacer tal petición. Y luego de que el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, considerara como excesivas estas acciones implementadas contra la alcaldesa Sandra Cuevas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró que en su administración no hay perseguidos políticos, que todo deriva de una denuncia penal por parte de los policías que fueron supuestamente agredidos por ella, por la alcaldesa. Aquí no perseguimos políticamente tantos años que luchamos contra la persecución política, por supuesto que no, y en todo caso es un asunto que está, repito, en manos de la justicia.